En pleno debut de la Eurocopa, ¿se puede competir con el fútbol? Usted no es como los demás señores. Si usted no es como la mayoría, encontrará en la cartelera de este fin de semana estrenos con los que olvidarse de goles y faltas. Por ejemplo, puede acompañar a Fabrice Luccini a conocer a las chicas de la sexta planta, entre las que están Carmen Maura, Natalia Berbeque o Lola Dueñas, criadas españolas de familias francesas en los años 60. ¿Cómo que en la sexta planta? ¿Con las criadas españolas? Los señores deben quedarse en casa de los señores. Es la primera vez que tengo una habitación para mí solo. Si supiera lo libre que me siento. Pero si le cuesta convencer a su acompañante, Es usted cabezota. Le aviso de que tengo reputación de ser un duro negociador. le puede tentar con la amplia oferta de sexo y fiesta loca que llega a los cines. ¿Ya sabéis lo del fiestón en Pasadena? ¿Habéis visto las imágenes? Es el sarao de Project X, una fiesta de adolescentes fuera de control del productor de Resacón en Las Vegas. Soy Thomas Kapp. Hoy es mi cumpleaños. Pásate por la fiesta, colega. Vale. ¿Es en la calle Dickens? ¿Esa fiesta es la vuestra? Tenía pensado ir. Sí, sí, sí. ¿En qué va a ser la de hostia? Bola. Allí nos vemos, colega. Alcohol, drogas, imprudencias y toda una serie de desmadres que convierte a tres estudiantes marginados del último curso del instituto en unos héroes, aunque con consecuencias. Se acabó la fiesta. Entonces tendremos que aprender a discrepar, ¿no crees? Escúchame, Thomas, o acabáis con esto, o llamo a la policía. Vale, a la mierda. Llamaré a la policía. No se preocupen si les ha sabido a poco, porque la juerga continúa en Rock and Love, una oda a los festivales de música independiente. En este film escocés, una estrella de música rock es detenido y esposado junto a una cantante de punk. La extraña pareja deberá actuar así en el festival más importante de Reino Unido. De otro encuentro ocasional, pero con trascendencia en el futuro, trata Four Lovers. ¿Puede uno llegar a sentirse tan a gusto con gente a la que acaba de conocer? Tal vez nos sentimos a gusto enseguida los cuatro juntos. Aquí tenemos las grosellas. ¿Cómo se dice grosella? ¿Blueberry? O solo nos caímos bien. Estas dos parejas acabarán experimentando el intercambio y la liberación sexual, lo que dificulta los sentimientos de cada uno de ellos y los hace más vulnerables a sus emociones. ¿Puedes decírmelo igual? Déjame. Otro tipo de sexo, esta vez la prostitución, es el que propone Evelyn. Nuestra agencia le va a prestar una suma importante de dinero a Evelyn para el viaje. Bueno, ¿sabe? La Evelyn nunca ha salido de acá y... Eso está bien lejos, ¿no? Sí, pero el trabajo está muy bien pagado. En un día puede que gane lo que ni en un mes se gana aquí. Otro viaje, este sin duda más agradable, es el que protagonizan Steve Martin, Jack Black y Owen Wilson en El Gran Año. Este trío de cómicos sufre distintos tipos de crisis que les unen en un recorrido para superar la ruina de sus sueños pasados. Quiero hacer algo importante, ¿sabes? Necesitamos un poco de aventura. Haré El Gran Año. Un año para hacer todo lo que nunca hemos podido. Y cerramos con la personalísima propuesta del realizador Jaime Rosales en Sueño y Silencio, que reúne el arte de Miguel Barceló con la filosofía de Kierkegaard. Con actores no profesionales y rodada en español, catalán, inglés y francés, esta propuesta trae un poco de reposo a una cartelera dispuesta a desafiar a la Eurocopa. ¡Montanso! ¡Mire, mire qué lista tiene!